En serio, mucha discusión política en la Argentina. Hoy en la tarde va a haber una marcha al Congreso de la Nación en contra del veto de Javier Milley a la actualización, el aumento de las jubilaciones. Y también va a estar el jefe de gabinete, Guillermo Franco, dando un informe, el informe que corresponde una vez por mes al jefe de gabinete, ante los diputados que hicieron más de 2.000 preguntas. Martín Lustó, senador de la Unión Cívica Radical, está en línea. ¿Cómo estás, Lustó, Jéssica? ¿Vos y el equipo de la Nata te saludan? ¿Qué tal, Jéssica? ¿Y equipo cómo andan? Bien. ¿Tenés una posición pública ya tomada respecto del veto en contra, digamos, de la decisión de Javier Milley? ¿Hay algún inicio de organización por parte del Congreso sobre cómo abordar este tema? ¿Inicio de organización de qué tipo? Y bueno, e insistir justamente con la ley de movilidad jubilatoria que se aprobó. Bueno, ese es el proceso legislativo actual. Una vez que se veta, cada una de las cámaras tendrá que decidir si insiste o no en la ley original. Sí. ¿Qué es lo que tiene la ley original? Primero, todos estamos de acuerdo en que hay que ordenar las finanzas de la Argentina. Cuando se desordena el Estado, se desordena la economía. Y eso no desordena la vida cotidiana. La pregunta es sobre quién recae que se ajuste. Los jubilados perdieron casi el 50% del año 2017 de su poder adquisitivo. Casi 50% de su poder adquisitivo. Entonces, hace rato que vienen castigados y desde que arrancó el gobierno también tienen un castigo adicional, que es básicamente el inicio o el salto inflacionario de enero. Lo que hace el proyecto de ley es recomponer ese salto inflacionario, es decir, devolverle el poder adquisitivo que tenían a principio de año a los jubilados. Eso equivale a 3 kilos de carne aplicada. Entonces, cuando yo veo que el gobierno dice que eso es impagable, la verdad es que la propia oficina de presupuesto del Congreso, que es la que se encarga de cuantificar cuánto cuestan las cosas, dice que ese proyecto de ley cuesta lo mismo que la rebaja que se hizo del impuesto a los bienes personales, que favorece a los más ricos de los más ricos más que a todo el resto. Entonces, me parece que la pregunta que nos tenemos que hacer es no si hay que hacer un ajuste, que lo están haciendo las provincias y lo está haciendo el sector privado y lo está haciendo el sector público, sino cómo se distribuye ese ajuste. A mí no sé a quién le puede parecer que es más justo cargar el costo de todo ajuste sobre los hombres de los jubilados, sobre la educación, en el borde, sobre otros sectores que en estos momentos están teniendo subsidios y rebajas impositivas muy pero muy fuertes. ¿Y ese argumento que dan desde el gobierno, que en adelante, sobre todo año que viene, la actualización que se propone de la fórmula es impagable? No es así, miren los números, miren lo que dice la propia oficina de presupuesto del Congreso, miren lo que dice un experto como Osvaldo Giordano, miren lo que dice un académico liberal como Carlos Rodríguez. La verdad que yo veo que el presidente es un gran favorador matemático cuando hace los cálculos. Así como antes decía que había 51 caminos a 54, que hubo 54.000% de inflación y ahora es 5% anual, no sé de dónde saca esa cifra, que se lo diga al que alquila, al que carga nafta, al que toma el suste, al que compra remedios, a los jubilados, y no sé dónde saca esa cifra. También me parece que hace una manipulación grosera de los números fiscales que la propia oficina de presupuesto del Congreso determinó. Martín, ¿cómo estás? Cecilia Bufret te saluda. ¿Qué tal, Cecilia? Ahí, sí, el número que da la oficina de presupuesto, lo discutíamos acá o lo contábamos acá hace unos días, coincide con el número que hace, por ejemplo, la consultora Equilibra de Martín Rapetti y Diego Bossio, que siguen bastante como el tema previsional, es casi, es 0,9 más o menos del PBI para el año que viene. Ahora, ¿podría haber una propuesta proactiva del Congreso para decir específicamente de dónde tienen que salir esos fondos, que es algo que se ha discutido siempre sobre la asignación de gastos? Porque una cosa es decir, bueno, que se vayan sobre los subsidios, y otra es proponer concretamente y tener un acuerdo parlamentario para bajar parte de ese gasto tributario. Mirá, toda esta discusión, ¿te acordás cuando debatimos la ley base? Sí. Yo dije que el tema educativo y el tema jubilados tenía que estar dentro de las ley bases y dentro del paquete fiscal. Y de hecho tuve un proyecto que nunca se trató de recomposición de los saberes jubilatorios, que en mi opinión, por eso lo presenté, tenía cuestiones técnicas que eran mejores que esta. Este es el proyecto al que se llevó como consenso. Ahora, cuando se eligió bajarle el impuesto a las grandes empresas que igual iban a invertir en la Argentina y dejar de cobrarle ganancias, dividendos, retenciones, etcétera, ¿de dónde salía la plata? ¿Alguien debatió de dónde salía la plata? Cuando se elige, por ejemplo, ahora, no cobrarle impuesto o ninguna penalidad a los que van a blanquear. ¿Alguien se preguntó si esa plata no servía para otra cosa? Porque yo propuse que le pusiéramos 10% de impuesto. En el blanqueo del 2016 se blanquearon 120.000 millones de dólares. El 90% de eso lo blanqueó el 0,5% más rico de la Argentina. Ahora vuelve a haber otro blanqueo. Esas personas, blanqueadores o evasores recurrentes, no pagan ganancias, no pagan IVA, no pagan bienes personales, no pagan créditos y créditos, no pagan ingresos brutos. ¿Por qué no se les podía cobrar 10% de la tasa que yo propuse? Entonces, me parece que la pregunta es una pregunta tendenciosa que hace el gobierno. Cuando elige regalarle plata a algunos, no sé, por ejemplo, ¿de dónde salen los 100.000 millones de pesos de la Chile? ¿De dónde salió la plata para comprar aviones? Es decir, para gastar o para reducirle impuestos a algunos, no hay esa pregunta. Para recomponer a los jubilados o a la educación, viene esa pregunta. Entonces, en el fondo, lo que se esconde es un sesgo. Es, yo prefiero cargar el ajuste sobre los jubilados y sobre la educación. Es decir, el reconocimiento a los que ya pasaron y pusieron el nombre a Argentina y el futuro. Yo distinto con eso. Por eso te digo de dónde podría salir la plata. Ahí hay un tema de Miley que los cataloga como degenerados fiscales. Y ahí, déjame que te complete la pregunta. Se esperaba que hubiera sesión esta semana con dos, tres temas. Uno tiene que ver con financiamiento educativo, que es un proyecto que si se aprueba, el presidente probablemente lo vete, o al menos eso está haciendo trascender. Más boleta única. Y el DNU, justamente, que mencionabas de la SIDE. ¿Qué pasa que no hay sesión? Bueno, primero, con lo de, ¿cómo es que dice? Degenerados fiscales, ¿no? Sí, degenerados fiscales. Bueno, él elige ser degenerado fiscal cuando le baja el impuesto a los más ricos entre los más ricos, cuando le regala por 30 años de estabilidad tributaria a empresas que igual iban a invertir en la Argentina, muchas de ellas. Cuando le da estabilidad tributaria en preingreso a los bienes personales, después de rebajarle a la quinta parte, lo que era, ¿sí? El impuesto, otra vez, a los que pagan bienes personales, cuando manda 100.000 millones de pesos sin control en la SIDE, cuando viaja por el mundo gastándose 2 millones de dólares, ahí él no es degenerado fiscal. Yo quiero decir algo sobre el sistema jubilatorio. Por ejemplo, yo nunca voté las moratorias. Porque los que hablan de degenerados fiscales y ahora se rasgan las vestiduras con lo insustentable del diseño del sistema previsional, ¿sí? Votaron las moratorias. El tú no votó las moratorias, yo no las voté. De la misma manera que votaron en su momento un 82% móvil, que la votó Cristina. Entonces, yo siempre abordo el sistema previsional con mucha rigurosidad. Porque como es un cuerpo vivo, que no solo afecta a los jubilados de hoy, sino da derechos a los días de mañana y el día después de mañana, a los jubilados de hoy, a los de mañana, a los de pasado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cómo se calibra. Y siempre me lo he tomado así. Entonces, me parece que está mal hacer populismo con el sistema previsional. Esto no es hacer populismo con el sistema previsional. Es recomponerle apenas el equivalente de 18.000 pesos a los jubilados. Entonces, no me parece que vaya por ahí. ¿Y lo del tema del financiamiento educativo, lo de las universidades? Vamos a lo de las universidades. Y vamos a todo lo que tendría que haber sido la sesión de esta semana. ¿Que no va a ser? ¿Ya confirmás que no va a haber? Yo no lo puedo confirmar. Lo que veo es que hay una gran simulación. ¿Por parte de quién? Por parte de varios que se sientan y arreglan cuando hay sesión o cuando no hay sesión, manipulando al resto. Esta semana nosotros tendríamos que haber tenido sesión. Y yo espero que todavía la haya mañana, pero ya voy perdiendo las esperanzas, sobre la escala única, sobre la media sanción de la actualización de las universidades, del presupuesto universitario, otra cosa con lo que el gobierno viene mintiendo, y sobre el DNU de los 100.000 millones de pesos a la silla de gastos reservados. Yo quiero que haya sesión sobre las tres cosas. Guardo las esperanzas, pero viendo lo que he visto del comportamiento de varios ayer que dicen una cosa en pública y otra cosa en privado, parece que no vamos a tener sesión. Pero te tengo que preguntar quiénes son los que dicen una cosa en público y otra en privado. Un montón, y ustedes lo saben. Jefes de bloque. Averigúan que son periodistas. Bueno, averigúan ustedes que son periodistas. ¿Tus propios jefes de bloque? Averigúan ustedes que son periodistas. averiguamos preguntándote. Sí, bueno, por eso, lo que tengo... Si hay sesión, hay dos proyectos que son desfavorables para el gobierno. Entonces sería una mala noticia para el gobierno. Yo imagino que quien está intentando que no haya sesión con los temas complicados es el gobierno, es Villarroel, y también imagino que necesita una mano de la oposición. Y esa mano se la dio el radicalismo. No sé, porque yo no participo en las reuniones de bloque, de presidente de bloque. Yo sí sé que fue así. Bueno, por eso, se reúnen los presidentes de bloque y deciden un montón de cosas en un lugar, donde los demás no participamos. Damos nuestra opinión previa y a veces nos enteramos de que lo que se decía ahí no es lo que hablamos. Sí. Entonces, bueno, que no se cumple. Que no se cumple. Los inmortales no sabemos quiénes son los jefes de bloque. Vichy es el jefe de bloque de la Unión Cívica Radical Correntino. ¿Qué pasó? Vamos a lo de las universidades. ¿Qué está pasando con las universidades? Con el resto de la educación, ¿no? Porque yo no veo al gobierno preocupado por la educación. Desde la primaria hasta la universidad, de todo lo que es, el presidente lo definió como un drama más importante o más grave que la inflación. Y yo coincido. Las dos cosas son dos de las cosas más gravosas de la Argentina. No veo al gobierno preocupado por eso. Yo ya tuve una marcha cuando mintió diciendo que no había ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades, que es de lo que tiene que ver con abrir las puertas, la limpieza, el gas, la electricidad, bueno, mintió durante un tiempo hasta que las universidades no funcionan y una media marcha. Ahora está pasando lo mismo pero con los salarios. Los trabajadores de las universidades, los docentes, por ejemplo, perdieron 20% más de poder adquisitivo que el resto de los trabajadores estatales. Perdieron 45% de poder adquisitivo. ¿Qué quiere decir? que, por ejemplo, un ayudante de segunda gana 100.000 pesos. Que alguien con dedicación exclusiva, un docente universitario con dedicación exclusiva, gana 450.000 pesos. Entonces, o se están yendo o no van a cumplir o dicen, bueno, me voy a otra universidad, me voy a otro lugar. Y, por ejemplo, en el caso de los colegios universitarios de la Ciudad de Buenos Aires, los profesores están yendo porque ganan más en las escuelas públicas de la ciudad que tampoco pagan bien. Entonces, estamos desatendiendo no solamente a lo largo y a lo ancho de la Argentina, en 62 universidades, a 2 millones y medio de alumnos que son la esperanza de su familia de que van a tener un futuro distinto. No solamente estamos desatendiendo eso, sino que estamos perdiendo a los docentes que van a ser los que forman a otros mañana. Esa es la gravedad. Yo he tenido proyectos que por ahí son distintos para arreglar este tema de lo que plantea la media sanción. Pero el gobierno no quiere tratar ningún tema. Así como no quiso tratar en el momento de la ley base de la educación y las jubilaciones, ahora tampoco tiene que tratar ninguno de los dos. Yo no sé cómo se construye un país más justo sin reconocerles a los que ya funcionan el hombro y a los que tienen que construir el futuro y a las herramientas para poder hacerlo. Y otra vez, miren los costos de la oficina de presupuesto del Congreso. Ese costo de todo son 600 millones de dólares para todo el año. Nada. Y aún así piense que eso se corrige mañana con otra ley. Suponete que no, que no quieren los 600, quieren 500. Se tienen que sentar y cuando haga la ley de presupuesto para guiarlo. Lo que pasa es que el gobierno miente. Miente con lo que cuesta la recomposición a los jubilados. Mi ley, por ejemplo, dice que cuesta es una deuda equivalente al 60% del BB y 360.000 millones de dólares. Es increíble cómo manipula las cifras. Es como decir, por ejemplo, que si yo me endeudo en 25.000 pesos por mes a 30 años, 25.000 pesos por mes a 30 años, son 360 meses, te da 9 millones de pesos. y yo gano 3 por mes. Digo, no, bueno, entonces no lo puedo pagar. No, vos te comprometiste a pagar 25.000 pesos por mes y ganás 3 millones de pesos, lo podés pagar ordinariamente. Cuando vos decís que eso suma en 30 años 9 millones y que no se puede pagar, estás mintiendo. Y esto, insisto, lo ha dicho Carlos Rodríguez, lo ha dicho Osvaldo Jordano, no soy yo el que lo dice. Sí, no, te iba a preguntar porque mi ley dice yo no voy a entregar el equilibrio fiscal. Es un mantra. O sea, todo el tiempo contesta de esta manera, aunque el reclamo sea justo, no importa, yo no voy a entregar eso. Ahora, vos decís que eso le complica esa ley que tiene sobre el déficit cero. Pero a ver, yo te hago la siguiente pregunta. Acaba de anunciar una rebaja del impuesto país. Sí. Podría pagar, por ejemplo, esto con el impuesto país. Le dio plata, le dio exenciones impositivas a los más ricos. Pagan mucho menos, pero no mucho, muchísimo menos que antes. Él dice no cobrarle a los que blanquean. Regala de plata de más al Rigi. ¿Por qué de más? Durante 30 años. Porque yo me junté con las empresas cuando se batía y dijeron y dijeron no necesitamos tanto. Y hay algunas que ya iban a invertir en la Argentina y ahora se encuentran con un regalo impositivo. Ahora va a visitar una empresa que está en disputa con los bancos que tiene un subsidio de más de 100 millones de dólares por año. Mercado libre. Sí. Exactamente. Entonces, yo lo que creo es que se configura una economía que es mucho más injusta. Y lo que nos vamos a tener que preguntar, que es la pregunta que yo me hago todo el tiempo, ¿sí? Nadie quiere volver al pasado. Pero la pregunta cuando se debatan los demás es si esto configura un futuro mejor. Y yo creo que teniendo en cuenta la cantidad de golpes que nos hemos dado históricamente los argentinos, es una pregunta legítima y es una pregunta sobre la cual vale la pena profundizar y debatir. Pero a este gobierno no le gusta debatir de nada. Cada vez que alguien le quiere debatir, le quiere controlar o dice lo que no le gusta, ataca. Por ejemplo, no quiere que le controlen los 100.000 millones de pesos de gastos reservados en la SIDE. No quiere que se los controlen. ¿Cómo no se va a controlar? Hay una ley que dice que hay que controlarlos. Ellos se querían controlar a sí mismos. ¿Por qué decís que no quieren que los controlen? Porque la partida la pidieron a través de un DNU, se puede caer, pueden hacer, todos lo sabemos, un decreto secreto para eso y la comisión que vos presidís es la que tiene que controlar la bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia, esa rendición. Así es. Entonces, ¿qué pasó hasta ahora? Ese decreto, que es irregular desde distintas perspectivas, podemos hablar de ese tema, si querés, está siendo debatido y tiene que ser por lo menos tratado en las cámaras de senadores. Porque los decretos de la ley 2622, a los 10 días que no los trata la comisión, se puede tratar libremente por el cuerpo y eso lo está evitando el gobierno. Pero además se enojó, se enojó otra vez porque no pueden presidir ellos la bicameral en donde se controlarían a sí mismos y las bicamerales de control tienen que estar en manos de la oposición porque son para controlar. Si no la sigue en la Argentina, hace cualquier cosa sin control porque se la controla el propio gobierno y eso a ellos no les gustó. Bueno, entonces, de la misma manera que cuando hay un periodista que dice algo que no le gusta o al ponado que investiga, el presidente sale a atacar aquellos que otra vez manifiestan a que no le pasó al propio de la Nasa que de paso le mando deseo de pronta recuperación. Entonces, me parece que le pasa a Longobardi, le pasa a Diego Leuco, le paga a Sanobarecio, bueno, ¿cómo funciona? ¿No hay posibilidad de debatir la Argentina? ¿El gobierno cree todo el tiempo que hace todas las cosas bien? Bueno, yo me permito discrepar y creo que hay puntos acerca de la sociedad que el gobierno pretende construir que es muy injusta, que mientras a las grandes empresas le regala plata, hay comercio al que se le cayó la venta 40%, le subieron el gas, la luz, vende menos y tiene que pagar más, por ahí tiene que dejar empleados o ya no puede llevar la misma plata a la casa. Que a los jubilados que pierden poder adquisitivo, no saben cuándo va a ser el bono del mes que viene, pero a los ricos les dio garantía de estabilidad tributaria por 15 años. ¿Quién tiene estabilidad tributaria en la Argentina de 15 años? Los jubilados, las pymes, ¿quién tiene? Depende del gobierno y depende de la época. En una época las mineras, en otra las petroleras, ahora todos los sectores. Pero Martín, quiero hacerte una pregunta porque en un momento dijiste, no sabemos si el futuro es mejor. Vos sos un gran economista, te conocimos todos primero por eso antes de tu labor política. ¿Cómo es el escenario económico para vos, para tu consultora de los próximos 12 meses y del próximo año? ¿Cómo es la economía argentina de los próximos meses? A ver, primero tratemos de entender qué es lo que hizo el gobierno. El gobierno generó con la devaluación y liberando precios una escalada inflacionaria. La inflación ya venía altísima y era intolerable. Los comerciantes... Yo recorrí la ciudad de Buenos Aires hablando con un montón de comercios y ¿qué le pasaba a un comercio antes? No tenía precios. Tenía que mirar a la mañana cuánto era el nuevo precio de las cosas que ya tenía un stock para poder vender. Un descalabro total. Ahora, el gobierno al principio le aceleró la inflación. Cuando aceleró la inflación hizo dos cosas. Primero, que tu salario valiera menos y después que tus ahorros valieran menos porque si vos tenés un plazo fijo la inflación le ganaba la tasa de plazo fijo entonces perdías poder adquisitivo. Si vos habías ahorrado los puchos en dólares la inflación le ganó al dólar y entonces perdiste el poder adquisitivo. Es como si hubieras tenido 100 pesos y el gobierno se llevó 30. Entonces vos tenés menos poder para comprar dólares menos poder para comprar nafta para cargar nafta para comprar alimento para pagar el colegio de tus hijos para preparar. Y así es como moderó la inflación. Entonces, ese es el primer punto. Todo en la sociedad si lo escuchás a Guillermo Oliveto es como no queremos volver al pasado. La sociedad en su vida privada le pasó una motosierra a su vida. El que podía el que tenía un margen para hacerlo estuvo obligado. Hay otros que no pueden comer o completar las comidas. Pero eso es lo que pasó. ¿Por qué? Por la construcción de un futuro mejor. Ahora, cuando uno mira cuál es ese futuro mejor ve dos cosas. Primero, que el plan todavía tiene fragilidad porque el CEPO resuelve el financiamiento en pesos, pero está el tema de si podés acumular dólares, que es el problema recurrente de la Argentina, y está el tema de si podés seguir bajando la inflación al mismo tiempo que reactivas. Y esas son todas luces amarillas por no decir naranjas. Entonces, ¿qué va a pasar hacia adelante si la economía no reactiva y vos le pasaste una guadaña a tu estándar de vida? Bueno, vas a tener menos inflación, pero mucha menos capacidad de consumo. Martín, Gonzalo. Eso es lo que se está viendo. Uno ves una recuperación. A mí me cuesta mucho ver una recuperación. Pero mientras esto le pasa al 90%, hay algunos que son casta y privilegiados, a los cuales les estás bajando los impuestos, dándole exenciones a largo plazo, manteniéndole subsidios, y además el RIGI van a ser las privatizaciones de los 90. Yo traje un experto chileno a la comisión cuando se debatió esto, cuando se debatió la ley base, que dijo que tal como estaba diseñado, dejaba puerta para la corrupción de manera escandalosa, igual que en Brasil. Martín, te interrumpo Gonzalo Sánchez, te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, yo también soy bastante crítico, no sé si tanto como vos, de lo que está pasando, pero también quería preguntarte si no ves que algo hizo bien el gobierno. Porque hay mucha gente que cree que sí. Hay mucha gente que cree que el gobierno primero se le valora que bajó la inflación. Hay mucha gente que piensa que el RIGI es una canilla que va a abrir un flujo de inversiones y que eso va a generar trabajo. El mismo gobierno tiene también, no siempre, pero también tiene sus buenos argumentos cuando plantea que este ajuste tiene un sentido y un rumbo. Y entonces tu crítica no tiene ningún matiz, es directamente todo mal. Yo te quiero preguntar, no, no, te lo pregunto porque me copa dialogar con vos, te lo pregunto en ese sentido. Hay algo que me decís, bueno, hace tres años estábamos con las góndolas desabastecidas, con un gobierno que nos había engañado de modo sistemático, que ya sabemos todo lo que se dice, que nos ha encerrado. Hoy estamos puteando por el acceso a la información, de verdad, pero de todos modos, yo te quiero, ¿qué rescatas? ¿No rescatas algo? Porque hay mucha gente que sí rescata. De hecho, los números a mi ley le dan bien, mucho mejor que a la oposición le dan. Mira, primero, te agradezco la pregunta porque a veces como uno se enfoca en las cosas que quiere corregir, pues ahí no habla de otra. Entonces, primero te agradezco la pregunta porque es un buen punto. Voy a algunas cosas que me parecen importantes las que hace el gobierno. Primero, y esto es político, después me meto en lo otro, este es un presidente que muestra que cuando un presidente quiere hacer cosas tiene más poder del que se piensa. El contraste con Alberto Fernández debería enseñarle algo muy importante a todos los presidentes futuros. Entonces, eso es algo que yo rescato. Es un presidente que tiene una meta y se da cuenta que tiene poder. Y cuando los presidentes se dan cuenta que tienen poder pueden modificar cosas. A veces se ceden y hacen cosas malas, pero pueden modificar cosas. Entonces, ese punto me parece muy rescatable, ¿sí? Como elección al arco político general. En segundo lugar, creo que el foco de que la inflación es un problema en la Argentina que afecta a todo lo demás, que es un tumor que afecta a todo lo demás, es sumamente importante. Y que como sociedad aprendamos de eso también. Entonces, ese foco me parece muy bueno, igual que el ordenamiento de las cuentas. Ustedes me han escuchado a través del tiempo, todo el tiempo, en mi vida política, en mi vida económica, he hablado del problema que representa un Estado desordenado y que gasta en cosas que no tiene que gastar. Y me han escuchado hacer campaña en la propia ciudad de Buenos Aires, criticando muchas veces al gobierno que por ahí ha acompañado, diciendo, esto está mal, gastar en esto es una... Todo gasto que no le rinde al ciudadano es una voludez y hay que sacarlo, porque podría ser una rebaja impositiva. Entonces, yo lo he defendido siempre. Creo en eso, creo que cuando con excesos el presidente manifiesta ciertas cosas y corta ciertos gastos, incita a que otros, en otras jurisdicciones, también lo hagan. Y me parece que Argentina necesita un reordenamiento colectivo del gasto, porque, insisto, un gasto desordenado te desordena la economía y la economía desordenada te desordena la vida cotidiana. Todo eso me parece bien. Lo que creo es que tiene una mirada muy centrada en lo financiero y poco en la economía real. Es un presidente que se gasta dos millones de dólares en viajar al exterior pero no recorrió la Argentina para ver qué pasa. Que no tiene sensibilidad para elegir a quien ajusta. Por ejemplo, el presidente se regodeó diciendo que por ahí se le fue la mano con el ajuste, pero cuando se te va la mano con el ajuste hay alguien que deja de comer o que deja de comprar remedios. Lo veo insensible y lo veo, como explicaba antes, que prefiere hacer un ajuste sobre algunos sectores mientras regala privilegios a otros. Entonces, está creando una nueva clase o está reforzando una nueva clase de privilegiados entre los cuales se cuentan muchos que están en su propio gobierno que van a administrar cosas en donde el diseño de las cosas da lugar a la corrupción. Martín, vos estás en la comisión de acuerdos del Senado, con lo cual vas a tener que pronunciarte sobre los pliegos de los jueces candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Mi pregunta es sobre Ariel Lijo. ¿Vas a firmar a favor del dictamen que lo nomina como juez de la Corte? Yo debo haber sido el senador que más tiempo se sentó en la comisión y que más preguntas hizo. De los dos candidatos te puedo decir que hay cosas que no me gustaron de sus trayectorias o de sus perfiles y de las respuestas a lo que pregunté. Y algunas me gustan. ¿Sí? Y lo que voy a hacer cuando llegue el momento porque hoy no hay dictamen. No, pero sabés que algunos senadores ya están firmando. Bueno, yo no firmé ningún dictamen. ¿Sí? Pero tomaste una decisión. Voy a esperar el proceso. Pero el proceso ya está, ya es firmar si estás a favor o no. Bueno, no estoy firmando. ¿Y por qué no, Martín, soy Rolando? ¿Por qué no firmaste? ¿Por qué? ¿O no lo vas a firmar directamente? No sé. Yo para conocer tu motivo, Martín, porque obviamente todos tenemos miradas a favor o en contra del hijo del otro candidato, pero queríamos saber las tuyas. Primero, porque somos cuatro senadores que representamos al resto de los catorce en la comisión. Segundo, porque me parece que hay un debate que está teniendo lugar, que es más grande, en el cual nosotros, yo no participo, pero nos parece que es un debate que es válido, que es si hay, si el funcionamiento de la justicia es el correcto y si entonces existe una oportunidad para ver cómo se corrigen las cosas de esa justicia que no está funcionando. Mientras tanto, eso no ocurra, la verdad que no, no, no hemos tomado una decisión de bloque, entonces no estamos firmando ninguno de los dictadores. Hay algo que no sé si lo vas a decir, pero que yo lo conozco, que es que hay una negociación más grande a la que se sumó el radicalismo que tiene que ver con la corte en general, con completar 142 casilleros de juzgados vacantes, eventualmente la figura del procurador, con lo cual hay una negociación política que no es solo con el kirchnerismo por parte del gobierno, sino que es más grande. Esto es así. Mira, primero, yo no participo de ninguna de esas negociaciones. Dije el radicalismo. Bueno, por eso, yo como presidente del partido no estoy participando en ninguna de esas negociaciones. Lo que sí te puedo decir es lo que yo opino sobre esas negociaciones. Esas negociaciones pueden ser virtuosas o viciosas. ¿Qué sería una negociación virtuosa? La verdad que vos no podés tener el 25% de los juzgados vacantes en la Argentina porque la administración de justicia es real. La verdad que vos tenés una corte suprema que muchas veces hace crioterapia de los temas y lo demora decenas de años. Pasó nueve años tardaron para devolverle la plata a las provincias que les habían sacado con las AFJP. Nueve años cuando se reestatizó el sistema y acordate que pasó lo mismo con la ley del Consejo de la Registratura. Tardó, no sé, casi ocho años en decir que la ley era inconstitucional. Entonces, una corte no puede funcionar así. La corte tiene cuatro a fin de año se va a quedar con tres. Entonces, hay que pensar si una corte más grande funcionaría mejor o no. Y lo haría también dependiendo de los perfiles. No podemos no tener procurador en la Argentina porque el procurador es el que enseña el sistema de persecución penal. es decir, ¿qué delitos penales hay que perseguir en la Argentina? Entonces, no tenemos procurador, tenemos un procurador interino hace nueve años. No tenemos defensor del pueblo y como te dije, falta nombrar 140 jueces en que hay justicias provinciales, juzgados en distintas provincias que no tienen un responsable. Entonces, me parece que si las discusiones queremos que funcione la justicia mejor es una discusión virtuosa. Si la discusión va a ser a ver que impones los candidatos de cada uno es una mala discusión. Si la discusión es de cooptación es un desastre. Si la discusión es, che, mira, hoy estructuralmente la justicia es uno de los poderes igual que el resto que no funciona bien y lo tenemos que corregir porque mira que me parece una buena discusión. Como yo no estoy sentado en esa discusión, no estoy sentado en esa discusión, quiero ver de qué tenés esa discusión. Y de ahí va a surgir mi postura en general sobre estos temas y la que voy a impulsar dentro del paratino. Te hago una pregunta ya para ir cerrando que tiene que ver con declaraciones de Rodrigo de Loredo, presidente del bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados que dijo que se sentía incómodo con vos, que rompiste un principio democrático al declararte comillas ultra opositor y que tenés una lógica porteña. Está todo bien en el radicalismo, ¿no? Sí. Sí, bueno. Después son los que cuando tienen que competir vienen a pedir ayuda, ¿qué querés? de hacer campaña conmigo. Bueno, no puedo comentar sobre eso. La verdad, el radicalismo tiene principios que son fundamentales respecto a los demás, ¿sí? La importancia de la política social para construir una sociedad más equitativa, los principios democráticos. Yo creo que muchas veces este gobierno avasalla esas cuestiones y me parece que hay que decir que eso no está bien. Hay algunos que con tal de acomodarse en cualquier lista para ser candidatos o para no pasar un buen momento como le ha pasado a él que le digan algo en la calle, nada, prefieren olvidar los principios y sobre todo hay un problema que es que la gente que dice algo en privado es que siempre lo dice en público. Esa es la peor casta. La que piensa algo pero dice otra cosa porque le conviene. Bueno, yo no soy de eso. Yo voy a sostener lo que pienso si a veces la sociedad o el votante está de acuerdo con lo que pienso me votará y si no está de acuerdo no me votará. Yo lo que no tengo es miedo de decir lo que creo porque me parece que con miedo no vamos a poder con el votante. El hijo no nos está diciendo igual, sobre el hijo no nos está diciendo y ninguno de nosotros cree que no tengas tomado una decisión. Bueno, por eso es un tema La vez anterior que hablamos nos dijiste que ibas a esperar la audiencia, la audiencia yo... Mira, en la audiencia yo es el que más pregunté a los dos candidatos. El resto de los que dicen van a hacer una cosa u otra, el resto de los que dijeron que van a hacer una cosa u otra, ni siquiera fueron a preguntar. Ni siquiera fueron a preguntar. Y sobre mi postura se ha especulado un montón. La verdad como muchas veces como en otras cosas. Y la verdad es que no han tenido razón. Entonces esperen a ver si tienen razón o no. Y me quedé pensando con el tema del radicalismo. ¿Hay radicales que se muestran o no votan quizás en contra de algunas cosas del gobierno porque mi ley mide bien? ¿Ese es el tema? ¿No quieren ir en contra de un apoyo o un consenso que tiene el presidente hoy y por eso votan distinto? A ver, uno tiene que votar de acuerdo si lo que se está votando le parece bien. Entonces, lo que digo es que expliquen ahora los diputados que van a sostener el veto de los jubilados que son los mismos que impulsaron el proyecto defendieron el proyecto y se lo explicaron a los demás. ¿Ustedes saben que es un miembro informante? El miembro informante es que con un proyecto le explica al resto de sus pares por qué hay que votarlo. ¿Sí? El miembro informante o los miembros informantes del proyecto de actualización de jubilaciones fueron dos diputados radicales. Rodrigo Loredo se llenó la boca diciendo que esto era un un proyecto de radicalismo. Bueno, que ellos vean si cambian su postura o no y si cambian su postura porque les conviene. A mí lo que no me gusta es algunos que dicen yo hice esto de los jubilados pensando que me lo iban a agradecer pero como no me lo agradecían y ahora me hacen cambio mi opinión. ¿Quién dice eso? Bueno, por eso digo los que dicen una cosa en privado y otra en público. Hay un operativo por parte del gobierno encarnado en tres personas que son Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Santiago Caputo que están hablando con distintos grupos de radicales por el veto. Me consta, reuniones que los están convenciendo de votar distinto. ¿Vos hablaste con alguien del gobierno? No, no hablé con nadie del gobierno supongo que es lo que pienso. Miren, yo con el sistema previsional siempre fui responsable. Otra vez, nunca voté una moratoria como votó el PRO. Nunca voté un 82% móvil como votaron otros. Nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me parece que hay que tener mucho cuidado. Otra vez, es un cuerpo vivo y tiene impacto, y tiene impacto fiscal grande porque es el principal gasto de cualquier Estado moderno. Entonces, siempre digo, hay que hacer cálculos, no tenemos, no tenemos las comisiones que tienen que hacer esos cálculos, no funciona. Entre otras cosas, el proyecto tiene algo muy bueno, de un proyecto que yo había llevado o había presentado en el Senado, que es que se obliga a la comisión y a la ANSES a decir cuánto cuesta todos los regímenes de privilegio que hay. que no lo sabemos, es decir, cuánto es el privilegio que cada uno tiene. Porque en la Argentina, la 24-241, que se llama régimen general, lo que decimos régimen general, tiene dentro a menos de la mitad de los jubilados, el resto está en otro ámbito. Entonces, yo siempre hago esas cosas de manera concienzuda. Yo calculo que el gobierno sabe cuál es mi posición y yo no voy a cambiarlo por una prebenda o porque no me fustiguen públicamente, porque es lo que creo. Pero hay otros, como dije, que se llenaron la boca con este proyecto y ahora tendrán que explicar por qué cambia la opinión. Vuelvo sobre la Corte. Si no estás vos en esta conversación que integrás la comisión de acuerdos, ¿quién está por parte del radicalismo negociando con el gobierno? No lo sé. No lo sé. Yo no sé si hay una negociación del radicalismo con el gobierno. Lo que he visto es una... A ver, Lijo es una propuesta de presidente Milley. Sí. Y los compromisos de votos que había eran de otros y están negociando ellos. No sé por qué la pregunta se le hace a los que no estamos participando. Bueno, porque todos tienen que votar. Son dos tercios más un dictamen de comisión que necesita nueve firmas. Pero por eso, y hoy no hay dictamen para ninguno de los dos. No, pero hay firmas ya. No sé, yo no he visto. ¿No te llegó el dictamen? No. No. Está bien. Los que firmaron, firmaron. Pero pregunten a los que firmaron. No sé cuáles firmaron. Bueno, es extraoficial por ahora, pero son... Lijo va llevando la delantera con varias firmas. Bueno. Es extraoficial y quiere decir que ustedes tienen la información. La mía está, no está, ¿no? No, no está. Es cierto, por eso te preguntábamos. Pero ya quedó clara la posición que es que vas a ver qué vas a hacer. Voy a decir algo. Lijo no necesita la firma de Lustó para salir aprobado al dictamen. Pero bueno, no sé qué vas a... Otra vez, ustedes son los que saben cuántas firmas tienen y que hay un dictamen. Sí, pero si no hablas con... Yo la verdad es que nunca cubrí el Congreso, no entiendo cómo es... No termino de tener como precisión sobre esa dinámica, pero me parece muy impresionante que vos, dentro de tu espacio político, no sepas quién habla con el gobierno, digamos, está todo roto si no estás hablando con tus colegas. Sí, con el gobierno hablan los presidentes del bloque. Bueno, está bien, porque recién le dijiste a Jessica que no sabías quién hablaba con el gobierno. Bueno, con el gobierno hablan los presidentes del bloque. Después otros tienen canales informales porque quieren ser parte de la libertad avanza, ¿no? Quieren el año que viene. Entraron por una bandera, votan en una dirección y después al gobierno no les gusta. Como quieren ser candidatos el año que viene, por ahí alianza con el gobierno cambian su posición. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí, bueno. Eso va a pasar. ¿Sabés con quién está hablando el gobierno? Pero no quiero meter más cuña en la interna radical. Pero me brota. Está hablando con los que terminan el mandato el año que viene, chicos. Dos más dos son cuatro. Tienen que renovar. No sé, pero ahí Martín Lustó sabe más que yo. Pero por eso digo, hay una hipocresía, hay una hipocresía de los que... Otra vez, apoyan una cosa, la defienden, dicen que el costo fiscal, lo de los jubilados, dicen que el costo fiscal está bien dimensionado, que es sustentable y todo, y después porque el año que viene quieren ser candidatos van a decir todo lo contrario. Yo la que viene termino, no sé si voy a ser candidato o no, pero no voy a cambiar lo que creo. No voy a cambiar lo que... Tampoco voy a cambiar lo que pienso porque el gobierno haga campaña sucia, fustigues, ¿Serías candidato por la Ciudad de Buenos Aires? ¿Senador, diputado? Yo no decidí nada, todavía soy senador por la Ciudad de Buenos Aires, pero no decidí nada. Pero lo que te quiero decir es... ¿Pero te imaginas que el radicalismo va a ir solo o podría ir con una alianza? ¿Qué es lo que estás pensando hacia el año que viene? No, yo creo que el radicalismo tiene que defender sus banderas en la Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo se van a reacomodarlos tanto. Yo creo que el radicalismo... Acá hay dos posturas, hay unos que están... Indudablemente, no iba a decir sin... Están con el gobierno. Hay algunos que se han volcado al oficialismo, ¿sí? Entonces, son acríticos por lo que hace el oficialismo, no importa que sea... Inclusive si va en contra de lo que ellos mismos frenan o de lo que ellos mismos pregonaron o de lo que ellos mismos sancionaron. Hay otro que es el oficialismo que está en contra de todo lo que hace el gobierno. No hay cosas que creo que el gobierno hace bien, hay otras que creo que hace mal y hay otras que creo que hace daño. Y trato de sostener esa postura. Y cuando viene un proyecto que no me gusta, no me la paso gritando, diciendo no, no, no. Lo que hago es rehacerlo. Lo he hecho con los jubilados, lo he hecho con la ley base, lo he hecho con el paquete fiscal, lo he hecho con todo. Entonces, no es que digo está todo bien o está todo mal. El gobierno, como todos nosotros, tiene cosas buenas y cosas malas. las cosas que el gobierno hace bien, Gonzalo, agradezco otra vez la pregunta, me la hizo, ¿sí? Yo las contesto y digo, esto que hace el gobierno me parece bien. Las cosas que el gobierno hace mal, que me parece que puede ser corregible, las trata de corregir. Y las cosas que el gobierno hace mal y no las quiere corregir, las vota en contra. Quedó clarísimo. Gracias Martín por la comunicación. No, por favor, gracias a ti. Martín Lustó, señor.